Bien, vamos a ver. ¿Por qué os encontráis aquí? Tenemos que comparecer ante la Inquisición. ¿Erejía? No es exactamente eso, veréis. Estábamos representando una función. ¿Una función decís? ¿Y cómo una función es causa de que intervenga la justicia? A lo mejor descubrió que una función no es siempre lo que representa ser. ¿Y vos por qué estáis aquí? ¿Alguien tiene que montar y preparar el tinglado? Estos hombres tienen la cabeza llena de pajaritos. Gobernador, si me permites, yo seré el acusador en este juicio. ¿Vos por qué, señor? Poetas, recitando historias necias ocultáis al hombre la visión de la realidad. ¡Exactamente! ¡La realidad! Esa prisión de piedra que aplasta el espíritu humano. La poesía exige imaginación y con imaginación. Se puede dar vida a un sueño. ¡El juicio! ¡Empieza el juicio! Miguel de Cervantes se os acusa de ser un idealista. Un mal poeta y un hombre honrado. ¿Qué arguís a eso? Soy culpable. Señor juez, damas y caballeros, escuchad mi defensa. ¿Os habéis confesado culpable? Si hubiera dicho inocente, me declararíais culpable vosotros. Admitida mi culpabilidad, el tribunal tiene por lo menos la obligación de oírme. ¿Con qué objeto? Lograr que esta asamblea se muestre compasiva con él. Muy hábil. Pretende ganar tiempo. ¿Pues qué? ¿Es que andáis aquí escasos de él? ¿Quizás tenéis alguna cita urgente? Es cierto, soy acreedor a esas acusaciones que se me hacen. Soy un idealista. Pero en toda mi vida no he tenido el valor de creer en nada. ¿Mal poeta? Eso resulta más doloroso. ¿Habéis terminado vuestra defensa? No, no, si apenas la he empezado. Con vuestro permiso querría continuarla de la mejor manera que sé. En forma de acertijo. ¿De acertijo? O de representación, si queréis. ¿Una representación? En el peor de los casos os ayudará a pasar el tiempo. Y dado que el reparto de personajes es muy extenso, recurro a todos vosotros para que actuéis dentro de él en el papel que más convenga a vuestra fantasía. Gobernador, quiero protestar. Dejadle hablar. 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 Oigámosle. Si no tenéis nada que objetar y con vuestra bondadosa venia, voy a preparar la estela. Adelante, pues. Yo personificaré a un hombre. Se llama Alonso Quijano. Un hidalgo rural entrado en años. En su retiro le sobra tiempo para leer libros. Estudia en ellos desde la mañana a la noche y a menudo pasa esta en claro también. Y cuanto lee, oprime su ánimo. Y le colma de indignación la criminal conducta del hombre con el hombre. Se plantea el problema de cómo mejorar un mundo en el que la realidad reporta beneficios y la virtud no obtiene ninguno. El fraude, el engaño y la malicia se mezclan y confunden con la verdad y la sinceridad. Y cabilando, 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 llega de tal modo a exprimir su mollera que ésta finalmente se seca. Entonces abandona la melancólica carga de la cordura y concibe el más extrafalario proyecto que imaginarse pueda. El de convertirse en caballero andante y salir a vagar por los caminos del mundo en busca de aventuras para enderezar toda clase de entuertos y emprender una cruzada para proteger al débil y al desvalido. Convence a su vecino, un tal Sancho Panza, humilde labrador y hombre honrado si honrado se puede llamar al pobre y él lo es en verdad para que le sirva de escudero. Elige un viejo caballo de tiro al que le pone el nombre de Rocinante para que sea su corcel y la salvaguardia de la voluntad de su amo. Hechos todos los preparativos, empuña la lanza. Ya no será en lo venidero el sencillo Alonso Quijano sino el esforzado caballero conocido como Don Quijote de la Mancha. El de convertirse en caballero de Rocinante Hear me now, oh, thou bleak and unbearable world Thou a base and debauched as can be And a knight with his banners all bravely unfurled Now hurls down his gauntlet to thee I am I, Don Quijote, the lord of La Mancha My dear Sturdy Calls and I go And the wild winds of fortune will carry me onward Whithersoever they flow Whithersoever they flow Onward to glory I go I'm Sancho, yes I'm Sancho I'll follow my master till the end I'll tell all the world proudly I'm his squire, I'm his friend Hear me heathens and wizards and serpents of tin All your dastardly doings are part For a holy endeavour is now to begin And the birth to the triumph at last I'm Sancho, yes I'm sorry I'm Sancho, yes I'm sorry I'm Sancho, yes I'm sorry Hey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!